Fue captado arrastrando a un pequeño ciervo, pero sus intenciones no eran las que parecían. La cría había caído en un pantano colmado de cocodrilos, y cuando el hombre se lanzó para tomarlo, notó el verdadero peligro que corría. Lo jaló con fuerza de una pata y arrastró al ciervo en la dirección opuesta contra su voluntad, mientras los testigos filmaban sorprendidos. El animal ponía resistencia en las aguas turbias que escondían a un enemigo invisible. Por eso, a contrarreloj, se sumergió para cargarlo sobre sus hombros. Pero el pantano le dificulta el paso, y el hombre lucha para escapar lo antes posible con el ciervo exhausto a sus espaldas. Y parecía haberlo conseguido cuando el terreno hostil volvió a ponerlo en aprietos. Sin embargo, la voluntad de este buen hombre pudo más que el agotamiento y el peligro que ambos corrían. Paso a paso, continuó su misión. Decidido a librar al ciervo de su pesadilla, no se rindió nunca. Y la cría, poco a poco, parecía entender que la estaba ayudando. Pero estaba completamente agotada. Y ya en tierra firme, no tenía fuerzas para salir adelante. Fue entonces cuando por primera vez se echó a llorar. No le quedaban energías, pero el hombre estaba dispuesto a entregárselas. Costara lo que costara. No podía caminar, por lo que Sanjeev, como se llamaba su rescatista, insistió en acariciarlo y masajearle las patas para devolverle la fuerza. Hasta que finalmente, su esfuerzo comenzó a surtir efecto. Sanjeev señaló que tras rescatar y liberar al ciervo, éste se giró para mirarlo en señal de agradecimiento. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas. Aseguró. Aunque parecen inofensivos, los ciervos adultos pueden ser agresivos con los seres humanos. Y sus astas son fuertes y afiladas. Y las usan como instrumento de defensa cuando detectan una amenaza. Por eso, no extraña que la cría haya puesto tanta resistencia. Las consecuencias de invadir el hábitat natural de las especies tienen tres puntos de vista. Por una parte, el impacto hacia los animales. Por otra parte, el impacto hacia los humanos. Y a modo global, el impacto hacia el medio ambiente. Entonces, las consecuencias tienen distintos impactos. Y lamentablemente, siempre se verá más perjudicado, el más débil en este caso, el medio ambiente y los animales, que están en completa desprotección. Ya que ellos no son los que deciden cómo se toman las decisiones en la vida en sociedad. Así como tampoco que haya mostrado su gratitud luego de ser devuelto a la vida. La mayoría de los ciervos posee una glándula cerca del ojo que contiene feromonas, sustancias que utilizan para marcar su territorio. Los machos las desprenden cuando se encuentran molestos por la presencia de otros machos. Son, sin lugar a dudas, animales realmente fascinantes. Son, sin lugar a dudas, animales realmente fascinantes.